Bueno compañeros, ha sido un gusto, muy grato de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias pueblo, esperamos que nos haya pasado. Vamos a irnos bailando un poco. ¡Gracias! 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 Tienes una reina, esa chica juro que no vuelvo a tomar. No, no, tanta sentencia. Y tu ausencia me llatizará. ¡Eh! Igual que un herida, estoy, me aviento, a la razón. ¿Qué paso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! qué borracho es Tómame lo que quiero hacer, si es que piensas en poder y en el corazón, corazón, corazón. Y no me importa lo que digan, no me importa lo que piensas, nadie sabe nadie, supongo lo que a mí me pasó, a mi voz es que te encuentro, otro que de repente lo que te cuelguido más, se respeta en el lluvos, el respeto no es mío, a mi voz es conocido, es no es pura de una lina, es no es pura de una lina, es pura de una lina, es pura de una lina, es pura de una lina. Tómame lo, Начimba lo, date en behar former, están preparando si deseo, rompe lo indiferente, tal vez que me libero, de una lina, es pura de una lina, es pura de una lina tía los j narratives, decenas dewir. T onto gewoon un자 женado, ¡Qué le itself. ¡Gracias!